Bueno, vamos a seguir hablando acerca de otro género que está en el compás de tres cuartos que estamos estudiando, hablemos de la forma guabina, entonces digamos que la guabina está en compás de tres cuartos la marcamos así, un, dos, tres, como si fuese un vals, un, dos, tres, ya vimos que un vals sencillo era algo así como Entonces estamos hablando como si fuera Negritas, ¿no? Pues esta forma guabina es prácticamente como si fuese un vals, simplemente que en el tercer tiempo no hacemos una negra sino dos corcheas Entonces nos va a quedar algo así Entonces aplicado aquí a la guitarra podríamos tocar una forma muy sencilla Algo así, un bajo, un acorde o un rasgueo Pero por ahora vamos a hacerlo acorde, ya sabemos que es acorde como técnica de la mano derecha hacia arriba Los tres dedos hacia arriba, las primeras tres cuerdas hacia arriba Entonces repito, el primer tiempo, o sea el uno, el tiempo fuerte, es un bajo, el bajo principal Es decir, el bajo de la raíz de la fundamental Digamos que yo estoy en do mayor Usted ya lo conoce en do mayor Entonces do, el bajo en do es la quinta cuerda pisada en el tercer espacio, ¿no? Acá, mírenlo acá Entonces vamos a tocarlo así lentamente Un, dos, tres Ok, ahí llevamos el Hemos tocado el primero y el segundo beat, el segundo tiempo Ahora, el tercer tiempo hacemos dos corcheas O sea, un par de corcheas Pero ¿cómo lo hacemos con el bajo secundario? En este caso la nota sol, que está en la sexta cuerda, tercer espacio Y luego lo alternamos con un acorde Entonces todo me va a quedar así Un, dos, tres Eso es un compás Ahora, repetido quedaría así Un, dos, tres No olvide que los bajos usted los puede combinar Yo les he dicho que un guitarrista en el fondo también es un bajista Entonces los bajistas, usted sabe que es un bajo Usualmente utilizan la fundamental Del acorde en función La quinta Digamos si yo estoy en do Do, re, mi, fa, sol Pues la quinta es sol Acá o acá, ¿no? Depende de donde estemos con el acorde O eventualmente la tercera del acorde Si estamos en mayor, pues la tercera va a ser en este caso mi Mi natural, ¿no? La cuarta cuerda Pisada en el segundo espacio Yo puedo hacer También funciona Pero por ahora Les recomiendo que el bajo alterno O sea, el bajo secundario Lo utilicen con la quinta del acorde Primero la fundamental La raíz Y luego la quinta Para la alternancia Eso se utiliza para evitar la monotonía Ya yo les he explicado un poco de esto Bueno, entonces Digamos que usted puede cantar muchas guabinas Voy a hacer algunos fragmenticos de guabinas Que ya les he compartido Cuando vimos ejercicios de apreciación musical, etc Entonces El curso está planteado, recuerden Para cantar con nuestra voz Y acompañarnos con la guitarra Coordinadamente Entonces digamos Por ejemplo Ustedes han escuchado A ver, cantemos Yo me bailo mi guabina Con mi morena Con mi morena A la ruido de las aguas de Magdalena Bueno, etc Ustedes pueden cantar A ver qué se me ocurre Ay, si la guabina Dulce cantar De mi Tolima Del Tolima soy Del Tolima soy Soy tolimense Soy tolimense Soy tolimense Soy tolimense Canto guabina Etcétera ¿No? Hay muchas guabinas sencillas Entonces Digamos que La forma guabina Si sabe tocar un vals Pues perfectamente Puede tocar una forma guabina Ahora Lo que vimos Las guabinas Ya que se interpretan Como Cantos de guabina En Boyacá Y en Santander Que generalmente Son voces femeninas Ellos utilizan Un acompañamiento De lo que se conoce Como torbellino Y recuerden Que ya El torbellino Bueno Lo vamos a ver Ahorita más adelante Pero digamos que Ellos lo interpretan Como si fuese Forma bambuco ¿No? Ya no así Entonces Digamos que Esa forma guabina Campesina Ellas Las cantadoras Campesinas Generalmente Cantan Como si fuese Un bambuco Fiestero Entonces Digamos que Esa forma guabina Campesina Es muy usual Acompañarla En la guitarra Tiple Como si fuese Un bambuco Fiestero Algo así Como si fuera Aquí estoy haciendo Como si fuese Tiple Y guitarra ¿No? Usted puede también Tocar la arpegiada Otra forma Podría ser Utilizando Los bajos Pero por ahora Entonces Concentrémonos En la guabina Forma guabina Hay muchas guabinas En la zona andina En el Tolima Cundinamarca Boyacá Santander Etcétera Entonces Ya Creo que Nos ha quedado claro Vamos a verlo Más cercano Bueno La forma guabina Que estamos estudiando Pues digamos Que esto es una forma básica Usted Tiene el acorde De do mayor Acá ¿No? Entonces Con la mano derecha Podemos hacer esto Un Dos Y Hay muchas formas De tocarla ¿No? Pero la más usual Es como esta ¿No? ¿No? Tum Chin Tum Chin Tum Y repito Un compás Es esto Un Dos Tres Tum Chin Tum Chin Eso es un compás Y al repetirlo Me quedaría así Un Dos Tres Tum Chin Tum Chin Tum Chin Tum Chin Tum Chin Tum Mi chatica es buena Hermosa Solo un defecto Le hallé No tiene los ojos Verdes Pero yo Se los pondré Bueno Forma guabina Entonces Con relación a la guabina Pues ya usted tiene Esos elementos Trate de buscar Un repertorio Básico Lo practica Lo canta Y lo interpreta Un repertorio ¡Gracias!